Miren dentro de las montañas, border collie, border collies al 100, pastor alemán criollo, pero bonito, miren esta finca tan bonita, esta finca tan hermosa, la finca de mi abuelo antes, el rayo, que vean los volcanes, parecen volcanes, antojense del campo, que más vida quieren ustedes, antojense del campo, vamos a ver, si el caballo lo copulará la yeguita nueva que trajeron, el marino, que tengo la granja, de la copula, la subió, si, pero no está bien acá, no, bueno, ahí tenemos esta copula, pero si es capaz, chiste perros, hijos de padres, chiste perros, la razón del día de hoy era llegar hasta aquí y subir esa yeguita, que compró mi amigo hace unos días, y pues está flaquita, pero bueno, pues la gracia es recuperarla, y al parecer pues ya está en calor, y por eso pues le trajimos al caballo negro, a ver que logramos sacar, el que se escucha por ahí relinchando es el mío, es Valentino, porque estaba con ella y pues también la quería montar, pero pues obviamente este caballo es más viejo, entonces hay que dejarlo con este, quiero que vean, no sé si a eso se le llama ritual o qué, pero le da pequeñas mordiditas, uy hijo de madre, vamos a ver si así es, bueno ya es en fondo, pero pues aún no, no lo logra, no, 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 Bueno, esta es una pardo suizo con Holstein. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.